Bueno, celebramos la segunda edición del Festival Gravite. Este es un festival en el que lo que tratamos es de convertir a Granada en una máquina del tiempo. Una máquina del tiempo que mira hacia atrás, que hace un repaso por las distintas culturas milenarias que han dejado su huella en nuestra tierra y que también es una máquina que mira hacia adelante. Ciencia, la universidad, desarrollo, inteligencia artificial, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, un montón de personajes, de instituciones que han apostado por el futuro de esta tierra y a través de Gravite, un festival en el que tratamos de amalgamar ciencias con letras, pasado con presente y futuro, ofreciendo una programación multidisciplinar, divertida, abierta, gratuita, para disfrute de toda la gente.